Llegó la noche y el cuerpo lo sabe Estoy buscando un par de yales Le va a cobrar una víctima, ya tú sabes El DJ apaga la luz y me pegó por detrás Tra, tra, tra Ese movimiento salvaje Ando buscando un par de gatas salvajes Me gusta como te meneas y entrú ese traje Ese movimiento salvaje Ando buscando un par de gatas salvajes Me gusta como te meneas y entrú ese traje Dale, pégate, gatas salvajes Estoy buscando por una beca y un guayetero Que vive el peliculeo Una triple X no le temo a los videos Ey El booty gay life, pantalón amor Y pa' que sale que brille tiene que brincar Se tira la fotita y me la manda por WhatsApp Ey Me gusta como te meneas y entrú ese traje Ese movimiento salvaje Ese movimiento salvaje Ando buscando un par de gatas salvajes Ey Me gusta como te meneas y entrú ese traje Dale, pégate, gatas salvaje Eh, 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 salvaje Doble R, ma' Tú me estás gustando, tú me estás tentando Quiere que te de en la pista bailando Tú con tu cuerpo arrasando Todos quieren con usted Tú me estás tentando, la estoy provocando Porque conmigo usted quiere No me estoy mintiendo Que yo sé que quiere hacerlo lento, bebé Te voy a hacer sentir, mujer Como aquella vez Donde te toqué Te dice lo que sé y tú quieres hacerlo, mami, hasta el amanecer Ese movimiento salvaje Ando buscando un par de gatas salvajes Me gusta como te meneas y el truco se traje Ese movimiento salvaje Ando buscando un par de gatas salvajes Me gusta como te meneas y el truco se traje Dale, pégate, gatas salvajes The Original G G G R Tole, Rema Yeah, yeah Yeri, Yeri, Moe Yeah, Yeri, Yeri, Moe No, 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 no Ando buscando un par de gatas Gracias por ver el video